Hola poderosos amigos, bienvenidos a este nuevo video Si recuerdan este juequito donde entraron a mazmorras, a dungeons, calabozos Ahí con tremendo equipo y todo, de hecho eso me ha gustado porque promueve mucho El estar en equipo y dejar de matarse y ustedes tratar de matarme a mi Y cosas como esa, osea no eres que me moleste, que me mate No lo hagan por favor, no lo hagan, ya me suele Yo he estado modo mega hiper vicio jugando Y con suscriptores ahí que me han estado ayudando porque no voy a decir que yo lo estuve haciendo solo Les voy a mostrar en el juego porque hay un pequeño cambio, o un gran cambio mejor dicho A ver Lo primero chicos, es que antes porque la vida es creada porque ya se quieren unir y varios suscriptores conmigo Eh, acá está, ya puedo ir insane, a modo insano, osea modo loco Es nivel 50, es injusto nivel 50, está dudando todos estos modos Pero modo insano, no lo he hecho ni una sola vez porque lo quiero hacer como ustedes Así que vamos a crearlo rápidamente Bueno, acá tengo varias habilidades, lo primero chicos es esto, skins ¡Vualá! Me volvi mago, me volvi mago, el mago está excelente Me gusta, es más versátil, no sé Me gusta, me gusta, he conseguido muchas habilidades Y alguna otra que me han dado Y después que me la dieron igual la conseguí, así que bueno Excepto una que esto Ay, ¿cuál fue? Ah ya, la que tengo es que equipada Que la conseguí, miren, estas son las magias De nivel 44 Y 49 Aquí está como pueden ver, ahí con un pet de oro ¡Pam! Con un pet de oro Y bien, esto es un rayo láser Ahí está, el rayo láser Pero lamentablemente casi nunca puedo usar magias ofensivas Aquí está otra que me dieron, igual me salió una más Después más adelante Que es un rayo Ahí pueden verlo, ahí pueden ver Rayo hermoso Ahí está Esto se queda pegando por bastante tiempo Está bien, pero el tiempo de carga es un poco largo Y esas son las habilidades de mago que tengo como tal en estos momentos Luego vamos a las curas Me he conseguido esta cura que es una hermosura Se llama Aura of Life Esto es hermoso, dura poquito, miren lo activo Es un círculo de cura, todos en el que estén ahí Y dura poco, pero cura muchísimo Y el tiempo de carga es un poco más o menos Pero si la combinamos con esta otra cura Pero yo ven, yo ven, ya hay que en spray Así es porque alejamos esta Que está en la cura más utilizada, en este nivel más bajo Pero es sobreutilizada realmente Se puede usar y usar para curar a montón Pero bueno, lamentablemente me toca irme de mago Porque casi siempre nos matan O sea, se necesita alguien que cure Casi todo el mundo se va de golpe, golpe, golpe Y necesita a alguien que cure Así que, ni modo Ahí está mi hija, miren, miren rayitos morados Hermosa para el guerrero Ahora sí que no se hable más Vamos a empezar a ver qué tal Yo quería ir al modo pesadilla Al modo nightmare Pero va a tomar mucho De hecho he estado varias horas jugando Bueno, ¿Dónde están los demás? Bueno, vamos a ver qué pasa Voy a ir de mago, voy a ir de mago asesino A ver, a ver, a ver Voy a ir de mago asesino Voy a ir de mago asesino Vamos, hay esperanza para nosotros Toma, vale, espero bastante Ahí está, ahí está Ahí está, caigan, caigan, caigan De hecho me devoré un siglo en matarlo Wow, 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 tengo que ponerme en modo oscura Se está suicidando Hazlo a lo que me refiero chicos Mire, ahora solamente quede yo con él Así que, él es un guerrero Así que me toca curar Vamos a intentar solamente curar Ni modo, yo quería matar Pero no importa, no importa Les voy a mostrar Porque este juego es así Para equipos No se puede hacer Solo Wow, 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 wow Claro que el guerrero es más independiente Pero de igual forma Ahí está Ahí está Fuego oscurita Fuego oscurita Todo bien, todo bien Toma, toma Le pego, le pego Aunque no le pego mucho Pero le pego No importa No importa Hay cosas no dejando morir Ahí él es para mí Recibió a mi Ahí está Estamos bien Estamos bien Vamos a hacer un dúo aquí No sé si alcancemos de ello Ahí está Ahí está Eso es lo malo O sea, me gustaría usar el mago Como que para atacar Pero si ven No hay nadie más curando Entonces Dependiendo de eso Cambio el rol O sea, fácilmente puedo Equiparme habilidades de De cura O de ataque Dependiendo de la situación Y esta situación Me denome la verita Los demás se hicieron reset Ah Estaban desesperanzados Así que creímos Que no iba a entrar Ahí está Ahí está Me estoy poniendo un ataque Porque Bueno Siento que El solito O sea, el tiempo No nos va a alcanzar Para llegar al boss Ahí está Yo tengo todo puesto El puro daño mágico El puro ataque mágico Y estoy usando una armadura Chicos Si acaso me ven tanta vida Haciendo un mago Es que estoy usando una armadura De guerrero Pero le puse pura magia Ahí está Ahí está Ahí está Vamos si se puede Vamos si se puede Mando meteoros Mando meteoros Tomen No les hago casi nada Siempre que entren chicos A un dungeon Que sea del nivel El que recién subieron Probablemente Se vayan a sentir ahí Que no hacen nada Aquí ya me voy a dejar Me voy a dejar de hacerme El increíble Y solo voy a ponerme curas Pero la verdad No les pego nada No les pego nada Hay dos opciones Tener dos de estas curas Que estoy usando Y spameanlas una tras otra Cuando acaba una Pueden usar la otra O usar la otra Pero esta es más rara Esta es más rara De obtener Así que Bueno Que va a ser así Poder Que poder Que poder La pego Como los curos Completos Aquí las curas Están rotas Chicos En este juego Las curas Están rotas No te dejaré morir 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 Venga Aquí puedo alpamear Esta se termina Y me carga la otra Excelente Eso es excelente Lastimosamente Creo que el tiempo Nos va a ganar Y no No lo vamos a lograr Ahí está Ahí está Ahí está Yo te ayudo Ahí está Ok Después de esta sala Es la del jefe No pierdas la fe crack Vamos Vamos No la pierdo No la pierdo Sigamos Sigamos Vamos a ver Si él tiene suficiente daño Para matar al jefe Ahí al instante Es que dependiendo Cuantas personas Entremos El jefe Y los NPC Son más fuertes Así que Ahí está el detalle Ahí está el detalle No te dejaré morir No te preocupes No te preocupes No vas a morir Bajo mi tutela No te mueres Me gusta jugar De curar Pero quiero atacar De hecho Quiero atacar Ya habrá momento Ya habrá momento Ok Tenemos un minuto y medio Para acabarlo Esto no va a pasar Vamos Así es Vamos Ese es el espíritu Por Asgard Y por Narnia No sé si debería ponerme algún ataque Ah pero es que yo no le hago casi nada Wow wow Si le baja Si le baja Si le baja Esto me va a bajar Lo curo Tengo que mantenerlo curado Sabes que El boss ataque Yo tengo que curar Porque es mi deber Ahí está Ahí está Todo bien Todo bien Yo no le hago nada Pero no importa Yo no le hago nada Pero no importa Todo bien Todo bien Eres muy fuerte Vamos 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 Yo creo que si podemos En 30 segundos Le bajamos mitad de vida Yo creo que si Ah yo creo que si puede Ahí está Lo oscuro Lo oscuro Ahí está Lo oscure Lo oscure Ahí se puede Ahí se puede Vamos vamos Con mi click Que no le pego casi nada Pero se puede Se puede Ahí está Lo oscuro Lo oscuro Vamos 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 Si se puede Se puede Con fe Con fe Todo se puede Con fe Ahí está Ahí está Lo logramos Lo logramos Madre mía Si se pudo Bueno Mi primera experiencia Con el modo insane Fue épico No Fue épico Vamos a hacerle una vez más A ver que tal Es que el más poderoso Se queda FK No es posible O sea No está Así que nos toca curar Como locos Yo quería atacar No quiero atacar Ok ahí está Les mando un meteoro Les mando un meteoro Ya está Voy a ir así Ahora somos paz Ahora somos paz Así que voy a ir de esta fuerza Voy a ir de esta fuerza Hay alguien más curando Así que yo no creo Que necesite el 100% De mi para ello Meteoro No uso rayos Porque se tarda mucho Se tarda demasiado Yo vieron que hace rato Casi lo dejaba morir Meteoro Oh Creo que le di el último golpe Creo yo Creo yo Me haré lo importante Y diré que yo fui el que le di El último golpe A esos NPC Así no haya sido yo Aquí está ¿Qué te pasa? Meteoro 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 Y cura Ahí está Venga Ahora sí Si estuviera yo solo No hubiera podido hacer esto Porque cada vez que fuera A tirar meteoro Podría morir la persona Ok meteoro Me encanta ese meteoro Me encanta Pero sigo pensando Que para matar Es mejor Mucho mejor El guerrero O sea Tus ataques Son mejores para matar El mago pega duro Pero creo que está más hecho Para curar que otra cosa Lamentablemente Es muy difícil Que puedas Irte de daño La mayoría Quiere que el mago Sea de cura Y bueno Es entendible Ahí está Todo bien Todo bien Creo que yo tengo suficiente resistencia Para tirarme contra ellos Pero Ahí está Todo bien Todo bien Todo bien Se siente bien Mantener vivo A tu equipo Se siente bien Se siente bien Que sean casi inmortales Gracias a ti Claro Hasta que te distraigas Como una mosca Como que Oh Esperen Ya se murió Ok Somos más Y vamos con tres jefes Un minuto cuarenta Casi lo mismo que antes Pero hasta que estuvimos Un minuto sin hacer nada Hace rato Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Demole 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 Ok Todo bien Todo bien Todo bien Wow Poco mi cura Como cerca Nos dejó a todos ahí Curita 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 por favor Curita por Curita por Curita por Ok Todo bien Todo bien Todo bien Ah Cuidense por favor Esto se acabó Salve una varita Una varita común Pero una varita Muy buena Muy buena chicos Buen equipo Buen equipo Soy excelente chicos Son unos cracks Y bueno Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Yo sé que parezco más un guerrero Que un mago Pero No importa O sea Tengo mi instante magia Tan alto Ya vieron mi cura El ataque El daño Bueno Lo dejo mejor agente profesional Ya que La cura es más Más chévere La cura es mucho más chévere Porque nadie se muere Y de hecho No sirve de nada Hacer mucho daño Si mi equipo se muere Y no podemos pasar El calabozo Ya vieron Hace así Y aún así Nos queda como Un minuto y medio Para terminar El entorno Entonces Si Está complicado Está complicado Pero bueno chicos Esto está bueno Está bueno jugar con ustedes También Muchas gracias Saludos a todos ustedes chicos De veras Somos unos cracks Como yo me lo digo Una vez más Like si les gusta este tipo de video Gracias a mi canal Con su me ayuda Y me apoyan mucho Nada que decir Hasta un próximo video Chao